... Actualidad de ganadera ahora también desde Espoagro 2014 en donde estuvo presente el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Vamos a dialogar con su presidente Gonzalo Álvarez Maldonado. Nos cuenta lo que está sucediendo en el país justamente con el mercado ganadero y además nos habla del primer seminario del año que tienen preparado en la provincia de Salta. En esta edición de Expoagro 2014, el inicio prácticamente de lo que es la agenda agropecuaria a nivel nacional, un poco para que nos comente cuál es la actividad que el Instituto va a tener en este año. Bueno, fundamentalmente hoy estar en Expoagro, estar en una mega muestra del país que es tan importante como las grandes que se hacen allá en Estados Unidos. Pero estar fundamentalmente cerca del productor, bueno, tener contacto, las necesidades. Hoy sabemos que gracias al esfuerzo del productor se han recuperado 2 millones de las 10 millones de cabezas que se perdieron en el pasado. Y bueno, veníamos apostando mucho a la ganadería. Estamos en una situación bisagra que realmente es preocupante. Nosotros estamos convencidos que la apertura de las exportaciones va a dar sustentabilidad económica al sector ganadero, pero fundamentalmente asegurarle al Estado que no va a faltar la carne en la mesa de los argentinos, que al contrario va a haber más. Si llegamos a las proporciones 80-20, 80% de consumo interno, 90% de exportaciones y dejar el parámetro actual del 93-94% de consumo interno y apenas 7% de exportaciones, vamos a tener una mejor posibilidad. Que no solo va a ser para el crecimiento del sector productivo y ganadero, sino fundamentalmente del país. Y traer esas divisas que el país necesita. Y en eso vamos a estar trabajando cerca del productor con jornada a campo, seminarios en las distintas zonas del país. Pero además también en esta mega muestra a efectos de tomar contacto y que fundamentalmente haya políticas activas en el futuro de la ganadería argentina. Los primeros días de abril vamos a estar seguramente en Salta, sobre fines de abril en Formosa. Seminarios y jornada a campo, que bueno, el contacto de llevarle la transferencia tecnológica y de información que tiene el instituto. Y bueno, las perspectivas del mercado de ganado de carne, no solo en lo que es nacional, sino internacional.